estamos en una vida aquí en shadow world después de mucho tiempo vuelve está bueno la primera serie del canal que también lo terminamos y bueno para los más nuevos esta es mi primera serie como saben en los últimos episodios bueno en el último episodio empieza a salir la construcción de una torre en la cual bueno llegó esto y que me decidí como no voy a ser el sótano sino que bueno si veo que me falta más masa de cofres bueno haré el sótano pero ahora aquí va a ser mi sala de cofres y mi zona para invitaros voy a bajar y bueno sé que me falta poner cristal bueno todavía el segundo piso le falta cristal le faltan un montón de cosas pero bueno vamos avanzando no tenía forma de ver el día verdoso o sea de ver qué tanto falta para caer en la noche bueno aquí en bedrock por cierto también reparó un poco mi armadura fuera de cámara y así no voy a buscar la forma de cámaras y esto es mi madre de lo bueno me quedé con 4 diamantes y bueno aquí está mi pico mi espada y bueno mi arco y no tengo más flechas flechas al parecer no a ver arco pero no flechas flechas si 21 protección 1 y bueno que voy a hacer enderpearl voy a llegar nether a por enderpearls si no voy no hemos visto hoglins ¿verdad? piglins hoglins y piglins bueno nos falta verlos buscar netherita un montón de cosas nos falta pero por ahora quiero no lo logra parar de fuera de cámara por ahora nos vamos a llevar a nuestro fiel caballo y vamos a la aventura oye eh tú qué haces aquí afuja tú qué haces aquí afuja tú qué haces aquí afuja qué haces aquí afuja a ver ahora sí vamos a la aventura con pecazo ufff le quiero poner una armadura de diamante tengo armadura de diamante de caballo esto es el mejor transporte ¿no? 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 sé que el mejor transporte son los barcos con hielo azul de barcos de hielo azul sí lo sé pero a mí me gustan los caballos bueno también un caballo te da gracias en domesticarlo como 5 segundos ala yo atravesando hojas con mi caja lo de siempre atravesando hojas con tu caja bueno qué bueno que o sea qué bueno que tengo esta espada si mi 117 se conecta al mundo es que me acabo de mandar un mensaje por aquí de xbox eh cómo se llama que va a ser una broma así que no sé qué vaya a hacer eh atentos 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 bueno al parecer nada pero o me va a intentar marcar por disco algo lo que no sabe lo que no sabe lo que no sabe es que tengo no sé es que tengo el google abierto pero no sé si tengo disc y ahí está aquí solo porque no hice mi portal cerca de gas para acá saber bueno yo porque no le doy con esto con esta me da comida cocinada ves la diferencia bueno yo también pobres vacas si el pollo se cruza en mi camino no es mi culpa eh y se salva y se salva bueno bueno vamos a meter aquí a nuestro queridísimo pegaso en el coral bueno métete 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 ahora sí ahora sí tiré mi pico tiré mi pico bueno les digo que se vienen grandes cosas en el proyecto banal o no y también el servidor de minecraft que ya por fin logré pero hagan de cuenta que tenían una incompatibilidad entre unos mod no sé qué un problema de ejecutarse y creo que yo resolví eliminando el plugin y poniendo otros dos que creo que hasta va a venir mucho mejor dos endermans bien pero me voy a encargar primero dos esqueletos o primero dos endermans según ya en las patas si se les daban las patas no se te transportaban pero hay sí que esto no es minecraft yo dando el click derecho que ya me había gustado y el enderman yo también mi puntería perfecta va a su casa y los endermans Bueno, yo gastando flechas aquí Y los gasto ¿Qué rayos? Está el Enderman que la había pegado Está ahí abajo Corre, aquí te gasto demasiada energía Necesito solo speed Solo speed Una técnica es hacer una novedad con el arco Acá está el ghast La lágrima se quema ¡No! Bueno, yo también Bueno, yo también Vamos a por los esqueletos No, a por el otro, a por el otro antes de sacar el Enderman Ahora sea, a por el Enderman ¡No te quemes! Parece que son inteligentes Se queman para que yo no... ¡Uf! O sea, creo que eran los dos que estaban No te vayas a quemar No te vayas a quemar No te vayas a quemar Bueno, gracias por la perla Ya tenemos cinco Necesitaba un mínimo doce Incluso un poquito más Vendría bien Acá sería el Enderman Me encantaría encontrar un bosque azul Creo que voy a ir por acá Bueno, yo también Tengo esta piedrita Así que Espero que con eso me... Vamos a comer Espera, ¿qué? ¿Ve un gas? ¿Como que ir más rápido de lo normal? ¿O solo soy yo? Me encanta el spam de Bedrock ¿Es que puedo meter combos? ¡Uf! Fenomenal ¿Te sientes bien? ¡Uf! No, fuego azul no Fuego azul no Fuego azul no ¡Fuego azul no! ¡Fuego azul no! ¡Que fuego azul no! Oigan, ¿y yo que me ando metiendo aquí? ¿Yo que me ando metiendo aquí? Vamos solo a por el Enderman Solo a por el Enderman Vamos a ignorar a los demás Pero... A por el Enderman A por el Enderman A por el Enderman A por el Enderman Y no me... Y no me salta para acá Jugando de ping pong con un YouTuber Y literalmente O sea, si algún... Si algún de estos Es que ya te estuviera grabando Jugando al ping pong Con un YouTuber Bueno, y se pegan estos dos ¿Quién crees que va... Que gane el Paco O Paco 2? Díganme quién crees que gane Bueno, vamos Porque me está empezando a atacar a mí No fuego azul Es que mi arma... Es suerte que mi arma es de diamante Que yo ni conmigo hechizado Sobreviví a esto Entré en Enderman Fuego azul Está ahí con todo el lag Vamos a ir por acá Pero este... Este portal fue el que vimos Ahí hay un Enderman Ahí hay un Enderman Se ven que los gastos Te atacan si están A la misma altura que tú O si miras Bueno Si estamos a mi altura de gast ¿Qué es el Enderman? El Sol San Bali Voy a continuar por ahí Es que la Sol Necesito su Speed para mis botas Y listo Yo sin flechas también Crítico Tengo dos flechas ¿Puede ser una pacada de gast? No Bueno Thank you Lágrima Knock No, no hay lágrima de gast Y Ahí está Creo que no vi Lágrima caer Ah, por fin salimos A Sol San Bali Después de 99 años Aunque creo que voy a volver Para ir hacia allá Más que nada Un Interpel llevamos Pero no quiero que sea así Enderman Enderman Sí tengo flecha Sí tengo flecha A molestarlo A molestarlo A molestarlo A molestarlo ¿Con qué se molestó? ¿Con qué se molestó? Se molestó y se largo Se molestó y se largo Yo gastando flechas Para molestarle Y él se molesta y se largo El chiste es que a ver si por acá No quiero entrar en guerra con los piglets Sí Enderman Enderman Obviamente no tengo para bajar ahí Pero Pero tengo flechas Se nota que tengo flechas Se nota que en ese cofre Habría muchas flechas Maravilloso Maravilloso Tengo mis expensas En share world La Bastión Bastión No estoy preparado Necesito traerme algo de ojo Pero tenemos las coordenadas En el video Tenemos corte en el video No, aquí ya no me atrevo a meterme No tengo ojo Es que si tu ojo Pero no tengo madero No tengo madero Para secar ese ojo Y hacerme botas Y sirve los piglets Para mi casa Según yo lo apague Niños piglets Ahí está Ahí está el padre Ahí está el padre Ahí está el padre Ahí está el padre Run Run no importa lo que pase Tu corre David Solo está arriba Solo puedes correr Tú solo corre El mejor video Que ya hemos tenido En la serie Tampoco ha sido De piglets Cerdos zombies Iba a decir Oye Pero estamos al lado Y estamos al lado Di la vuelta así Nada más Ahí está Para minimizar el daño Y a buscar Y a buscar endermans También Tal vez haga un directo Para los 100 subs Aquí en este mismo Mundo En Shadow World Buscando nederita Y a por endermans Que yo quiero ir Ir a por la dragona Pa' tu casa Pa' tu casa Aunque parezca poco La verdad No estoy preparado No lo voy Bueno Protección 4 Aquí Mi pecha también Es que tengo Protección 4 En el casco Endermans Por favor Cuidado Me salvó la vida Ese esqueleto Me salvó La vida Ese esqueleto Estoy agradecido Pero Pesado Es que si Ir al neder Es un susto Asegurado Es un susto Asegurado Ir al neder Más allá Creo que es de noche Y está lloviendo Bueno Está lloviendo Qué suerte Qué suerte La mía Al lado Bueno Yo también Sin comer O sea Tengo otra comida Pero no como Vean Mi lógica A ver Tu Vibrotecario Me das Paso al lado Y Por papel Me das Esmeraldas Por eso Me das Esmeraldas Bien Vibrotecario A ti Te voy a llevar A casa En el futuro Y tú Dime Que cambia Llego Por esmeralda Carbón Por esmeralda Me sirve Hego de ¿Esto que es Villacriper O algo ¿Esto es Villacriper O algo Amigo mío Se me hace Que tú No eres Muy inteligente Bueno Como me Pega Sin ver Amigo Mío Se me hace Que tú No eres Muy inteligente Tú ¿Qué me das? Por Zanahoria Esmeralda Y tú Me das Por Cuerda Esmeralda ¿Cuánta cuerda Tengo? Vamos a hacernos Un trading Joder En el futuro Una raja Aldeanos Y estoy viendo Esto Araña Y bueno No me da cuerda A ver Cuerda Por esmeralda Y no me das Cuerda Cuerda Por esmeralda Y no me da Cuerda Bueno Algo Típico Bueno Enderman Y Porque Hoy El episodio Que estoy Grabando Para ¿Cómo se Llamaba? Para Cazar Endermans A Y Y Y O Podría Próter Contra El Fuego Que Prefieren Próter Contra El Fuego Próter Contra El Fuego Ah Si Hay Lluvia Bueno Yo Muy Inteligente Hay Lluvia Tal Vez También Nos Vendrá Bien Cazar Creepers Para TNT No Es Es No Se Que Es Que Peor Un Zombie Adulto Con Un Zombie Arriba O Un Zombie Suelto Es Un Zombie Suelto Bueno Para Tu Casa Viejo Tormenta Eléctrica Falta Que Me Caiga En Urallo Vamos a ver Otra aldea También A ver Qué Tipos De Aldean Hay Lagazos O O O O O O Oigan Alatu Qué Hago Con Esta Skin Qué Hago Con Esta Skin Esta Es Es Mi Skin Ahí Está Qué Hago Con Esta Skin Me Gusta Es Skin Pero Cambio Y No Quien paga Ocasios especiales No para cualquier video Pero para ocasiones especiales Bueno, espero también para casita Bueno, solo porque tengo comida Amigo mío ¿Te sientes bien? Bueno, yo también pego con la de Aspecto etnia ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué tal? Sigue intentando, lo logras, eh Lo logras, sigue intentando, eh No te quedas Bueno Voy a continuar con esto ¿Dormimos? Sí A ver, voy a continuar con esto Vaca Y justo se para la lluvia Bien Cuego Para hacerme libros Y encantar mejor mi armadura A ver El filete cocido Esto no me gusta Ah, sí Tenemos poción de regeneración, eh Bien Bueno, y 20 millones de arcos Que supongo que lo voy a encantar Y lo voy a juntar con mi arco bueno Y bueno Mejor arco Nos ha servido para equiparnos un poco Este episodio Pero tampoco veo Demasiado A ver Oye, eh También Esto Pan que me llevo para casa A ver Así se quita el pan con la mano Y con el pico Un poco más rápido Llámame loco Pero creo que con el pico Un poco más rápido A ver Continúo con esto Bueno ¿Qué tengo yo con pensar cultivos? ¿Y esta villa no tiene aldeanos? No hay aldeanos Suerte que en la otra villa Estaban encerrados en un cobal No hay aldeanos Hola, tú No hay aldeanos Aparecieron Bueno, ya en el pequeño tiempo que nos queda Vamos a explorar Así ya ¿Qué me quedo? A explorar A explorar A explorar A explorar Bueno, además de que vemos un árbol Súper extraño ahí Y como acá hay otra Otra aldea Uff Ya estaríamos llenos de aldeanos Parece buena cueva Vamos a entrar rápidamente Parece, pero bueno Como ya sabemos No lo es A ver Bueno Ahí está No sé cómo llamar eso No sé cómo llamar eso A ver Outpost A lo mejor se me alarga un poco el video Pero el outpost Lo tengo que agarrar todo Tengo que agarrarme los cofres Todo Outpost Y esto Es una Rabin No 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 es rabin Comerciante Gente Outpost Y aldea Y bioma de hielo Bueno, bioma helado Este No, este episodio está bien Bastión Outpost Otra aldea Y bioma de hielo Para hacer mis construcciones con hierro A ver Voy a conseguir Con esto Imagínense que haya Una mansión Los golems F F Los golems Tranquilos Si yo Yendo full Llego Reventaba Y es de estos Estos resisten más Eh Estos resisten más Que los esqueletos Cual Quier No vayas Encantada ¿No? Eh Ala estaba comiendo Y creo que es desierto Ala, tú Tiene dos zonas De golems ¿Dos zonas De golems? O sea ¿Pueden tener dos zonas De golems Estas cosas? No Capitán no Capitán no Capitán no Capitán no Que no quiere Iniciar una raid Capitán no Que no quiere Iniciar una raid Capitán no Capitán no Capitán no Que no Que no Que no Que no Que no Que no Te estoy diciendo Que no Pesado Te estoy diciendo Que no Te estoy diciendo Que no Te estoy diciendo Que no Pero si Pero si son pesados jaja qué buena qué buena fue su compañero qué buena botella de hechizo que bien nos va a venir bien bueno bien para el vídeo no no me digas que no no es capitán no eres capitán o sea ese es de cierto bioma y eso yo eso es un barco hundido a lo lejos creo que soy yo bueno vamos a la villa ya tenemos otro estandarte y bueno ya se me está salgando un poquito el vídeo pero también venir con toque seda vamos a llegar al bastión este este vídeo nos ha sacado este vídeo este capítulo nos acaba de abrir la puerta a mucho más excelentes arquitectos los de esta villa son excelentes arquitectos desde aquí se nota no creo que está opinando lo mismo que son excelentes arquitectos ni nada más ni nada menos bueno yo sin comer a ver qué hago yo sin comer pantano creo tanto bien 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 pantano sólo faltará que voy a una mansión si me encantaría que hubiera una mansión a ver voy a continuar con esto y bueno a ver las casas a ver qué hay esmeraldas me vendrían bien pan papá me la llevo manzana solo porque tengo en el inventario hay un golem a ver qué más el pan lo voy a dejar dime que es y no no tengo suficiente carne podrida oye también me cambias rojo por esmeralda y bueno tampoco es que el rojo sea lo más difícil de conseguir una esmeralda por dos de redstone pedazo de rojo nada pero una esmeralda por dos de redstone pedazo de rojo y saldiendo no sé si tiene los mejores tradeos o los peojes ala que hace bueno vamos a continuar con esto nada bueno esta aldea tampoco está tampoco es la mejor aldea que me he encontrado hola tú espérame ajustes soy yo acabo de ver más cosas un vídeo campo de visión eso de allí es un es un portal de ruinas o algo medio buggeado y eso es otra aldea es una aldea zombie se le ven los huecos pedazos de semillas cuando acabo de hacer y se las tengo que pasar eh se las tengo que pasar bueno creo que por aquí voy a dejar este vídeo recuerden suscribirse y dejar su like si es que les gusta así que con esto me despido adiós el llo tutti pero ahora ya sé que es aquí el que no pas do es tiene o intento de que lo beside no es así que no hay que hacer que si esной el texto